Buenos días, bienvenidos a nuestro servicio metro, este tren se divide a la estación San Gabriel. Les deseamos a todos un feliz viaje, para nosotros es un placer llevarlo a su destino. Próxima estación 6 minutos, estación SACA en el centro administrativo la curarra y el SENA. Próxima estación Sudamericana, estación SACA a la Biblioteca Pública Piloto, al Museo de Arte Moderno y a la Universidad Nacional. Próxima estación SACA, estación SACA, estación SACA, a la unidad deportiva hasta la izquierda. Si esto no es su estación de destino, despegue el área de las puertas, para facilitar la salida y el ingreso de otros univarios. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.